Con la participación de la ACTAF a Cuba, el SIDMA y la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, el campesinado Cienfueguero traza otras líneas para incrementar la producción de alimentos. A partir de la propia necesidad de recursos del exterior, de los jabones, los productos químicos y demás, se nos hemos visto la necesidad de incrementar precisamente el vínculo con los centros científicos y otros centros de la provincia con el objetivo de precisamente buscar iniciativas que le permitan a los campesinos continuar la producción de alimentos a partir del déficit de esos recursos que son necesarios para la producción de alimentos. Lo que nos ha permitido que hoy en casi todas nuestras cooperativas existan campesinos vinculados a los centros científicos tanto a nivel de municipios como a nivel de provincias y que eso se vaya logrando un extensionismo del resto de los campesinos y que además le permita la posibilidad de continuar produciendo alimentos a partir de todos los recursos que se pueden lograr de manera biológica. Es decir que tanto la producción de abonos orgánicos, de otros componentes como productos biológicos que nos permitan contrarrestar el efecto de las plagas para la producción de alimentos en el sector cooperativo y campesino. Con aspiraciones mayores, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños hoy realizó su foro de ciencia y técnica con la tarea constante de alcanzar producciones sanas y sostenibles. Actividad en saludo al aniversario 62 de la organización y los 63 de la promulgación de la ley de reforma agraria. Este foro que tuvo como complemento el desarrollo de un evento en cada una de nuestras organizaciones a base con la participación de un mayor número de campesinos. Es decir, todos los campesinos que tienen iniciativas creadoras que nos permiten la posibilidad de lograr la producción de alimentos a partir de distintas iniciativas. Se hizo uno en cada una de las cooperativas, donde cada uno ya tuvo la oportunidad de exponer los trabajos. Cada una de las comisiones eligió los trabajos que después llevamos a los eventos a nivel de municipios, donde se desarrollaron los ocho y se eligieron los 18 trabajos que hoy nos encontramos exponiendo aquí en el evento provincial, donde serán elegidos los tres trabajos más relevantes, los tres destacados y las tres menciones que tendremos la oportunidad después de exponer en el evento nacional o territorial, como decida la Dirección Nacional del país. Disposiciones que desde la agroecología como ciencia, en sus 26 años, permitirá que mayores entregas agropecuarias lleguen a la mesa de los cienfuegueros. Yusniel González Hernández, Notisur.